El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 10 de Diciembre, del Libro de Isaías. Esto dice el Señor tu Libertador, el Santo de Israel. Yo, el Señor, tu Dios, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena, como sus granos el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado de mi presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón y no se marchita en sus hojas, y cuanto emprende, tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Tomado del capítulo 11, versículo 16 al 19 del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tenéis a un comilón y borracho. Amigo de publicanos y pecadores, pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, convertirse es entrar en sintonía. ¿Qué significa esto? Que la conversión es entrar en sintonía con Dios. Que adviento, el tiempo en el que estamos, es un tiempo para entrar en sintonía con Dios. La palabra sintonía viene del griego y significa compartir un mismo tono. Como, por ejemplo, cuando se toca una canción con la guitarra por el tono do mayor. En una orquesta, todos los integrantes tienen que tener un mismo tono, porque si no, se va a escuchar desagradable a nuestro oído. Así pasa en nuestra vida. Nuestra vida a veces es desagradable. Nuestra vida a veces tiene mal aspecto. Nuestra vida a veces no suena bien, porque le falta esa sintonía. El Evangelio de hoy nos habla de esa falta de sintonía. Dios quiere que en algún momento aprendamos a entristecernos, porque hay cosas que nos entristecen. Dios quiere que en algún momento nosotros aprendamos a alegrarnos, porque hay cosas que nos alegran. Pero como no tenemos el corazón en sintonía con Dios, el pecado no produce tristeza, la gracia no produce alegría. Es decir, como no estamos en sintonía con Dios, como nuestro corazón no está en sintonía con Dios, entonces no nos entristece el pecado, ni nos produce alegría la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar el corazón para Dios. Que su palabra vaya conquistando nuestra mente y su amor, nuestro corazón, para que aprendamos y para que podamos entrar en sintonía con Él. Que aprendamos a percibir cuando Él nos habla o cuando nos está hablando, qué quiere de nosotros, qué espera Dios de nosotros. Hoy mucha gente se queja, se queja de Dios. Dios no me escucha, dicen muchas personas. Siento que Dios no me está escuchando. Pero preguntémonos, ¿tú escuchas a Dios? ¿Tú sacas tiempo para oír su palabra? ¿Tú sacas tiempo para preguntarle cuál es su voluntad? Y nos damos cuenta que muchas veces no sacamos ese tiempo. Es decir, queremos no entrar en sintonía con Dios, pero que Él sí entre en sintonía con nosotros. Queremos no obedecerle a Dios, pero que Él nos obedezca a nosotros. Queremos no entrar en sus planes, o en los planes de Dios, pero que nuestros planes salgan bien. Queremos no entrar en sus proyectos, pero que nuestros proyectos salgan bien. Queremos no ser instrumentos de Dios, pero sí utilizar a Dios para nuestros intereses. Familia, Adviento es tiempo para escuchar su palabra, para entrar en sintonía con su palabra. Adviento es tiempo para sintonizarnos con su espíritu. Adviento es tiempo para alegrarnos con la bondad de Dios. Adviento es tiempo para dar testimonio de su gracia. Adviento es tiempo para dar testimonio de su gracia.